Muchas veces nosotros catalogamos, conceptualizamos la crisis en términos teóricos o en términos abstractos que tienen más que ver con construcciones discursivas que con realidades concretas. Y nosotros hoy venimos a poner sobre la mesa un problema, un problema que tiene números, esos números tienen cara. Nosotros en abril del año pasado, que es una fecha de corte que tomamos para el relevamiento anual, teníamos inscritos en la provincia de Santa Fe 258.000 estudiantes. De esos 258.000 estudiantes, el 52%, es decir, 134.000 estudiantes, adeudan entre una, dos, tres, cuatro y más materias del secundario. Es decir, solo 115.000 estudiantes no adeudan materias en la provincia de Santa Fe. Menos del 50%. 134.000 estudiantes que adeudan materias. Quisimos graficarlos con un semáforo. En verde hay 46.000 estudiantes que adeudan entre una y dos materias. Estos estudiantes van a ir a la instancia de febrero, que es una instancia de días de clases, donde los docentes van a intensificar los núcleos de aprendizaje que consideramos prioritarios para que esos chicos luego puedan acreditar y los docentes evaluar en la instancia de febrero. Pero con una o dos materias se pasa de año. Es decir, para nosotros, estos estudiantes, 46.000, van a promocionar ya independientemente de que estén en la instancia de febrero. Después tenemos 14.000 estudiantes que consideramos que están en riesgo, pero en amarillo. Los ponemos porque con aprobar una sola materia pasan al año siguiente. Y después tenemos un 55% de esos 134.000 estudiantes, es decir, 74.000 estudiantes en la provincia de Santa Fe que adeudan más de cuatro materias, a quienes consideramos que están en un gran riesgo en el sistema. Podemos también mostrar lo que pasó en el 2023 en relación a la asistencia. Nosotros detectamos que hay 44.000 estudiantes que no lograron tener una asistencia sostenida en la provincia de Santa Fe. Esto quiere decir que en el sistema que nosotros recuperamos o la normativa que nosotros recuperamos que habla que un estudiante para tener regularidad debe tener más del 80%, estos estudiantes no hubiesen podido regularizar su situación o tener una asistencia. Y los desagregamos para que ustedes puedan tener también números claros. Hay 9.000 estudiantes que tuvieron asistencia nula, es decir, estaban en el sistema, pero tuvieron asistencia nula. Estaban simplemente descargados. Hay 4.000 estudiantes, el 9% de esos 44.000, que tienen menos del 25% de la asistencia. Menos del 25% de la asistencia. Y 31.000 estudiantes que tienen menos del 71%. Vamos a tener esta mirada, sobre todo en las escuelas donde más se necesite ese acompañamiento. Sabemos que muchos y muchas ya están preparados, pero en otras el número es mayor o la dimensión es más grande y vamos a estar allí, acompañando a cada institución educativa para que esto sea un logro colectivo. ¿Es alarmante? Sí. ¿Tiene solución? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras ya lo estuvimos pensando, lo estuvimos planificando y esperamos que nuestros equipos, tanto de equipos de directivos, equipos supervisivos y las delegaciones junto con los niveles y modalidades puedan acompañarnos en esto.